No quiero más de lo que alguna vez llegamos a soñar Eso se quedó en mi mente por tu horrible ser Tal vez fue la vida quien manchó tu corazón Ojalá algún día estés mejor pero me hiciste mal Júgate conmigo y por tu felicidad Acepté ser el perdedor de un juego de astrés Llovió el muñeco vudú que valoraste lastimar A veces de fuego interno le tiraste agua sin pensarlo Te importó un carajo el sentimiento que tuvimos alguna vez No quiero charlarlo ya te di chance de arreglar tu mambo Yo seré imperfecto pero vos sos mala y nunca estuve dentro de tu corazón Y si, tus ojos que afe alumbraron ese día gris Pero el tiempo te hizo ser lo que me habías jurado destruir Tu boca no era mala pero sus palabras sí Y no sé muy bien ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué decíamos tener? ¿Qué fingíamos tener? No quiero más de lo que alguna vez seamos a soñar Eso se quedó en mi mente por tu horrible sed Tal vez fue la vida quien manchó tu corazón Ojalá algún día estés mejor pero me hiciste mal Júgate conmigo y por tu felicidad Acepté ser el perdedor de un juego de estrés Yo vi el muñeco vudú que valoraste lastimar A veces de fuego interno le tiraste agua sin pensarlo Te importó un carajo el sentimiento que tuvimos alguna vez No quiero charlarlo Ya te di chance de arreglar tu mambo Yo seré imperfecto pero vos sos mala y nunca estuve dentro de tu corazón Milo, Tommy, Tommy, L.M.